Recorriendo todo el Perú ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en el corazón ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? En el aire se siente amor Tú me amarás, yo te amaré, a tu lado seré feliz Yo te amaré y tú me amarás, a mi lado seré feliz ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en el corazón ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? En el aire se siente amor Tú me amarás, yo te amaré, a tu lado seré feliz Yo te amaré y tú me amarás, a mi lado seré feliz Y a gozar, a gozar, yo fui a los castillos Maura, Leandro, por allá escucho la mar ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en el corazón ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? En el aire se siente amor Tú me amarás, yo te amaré, a tu lado seré feliz ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo pasa en el corazón ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? En el aire se siente amor Tú me amarás, yo te amaré, a tu lado seré feliz Yo te amaré, tú me amarás, a mi lado seré feliz Tú me amarás, yo te amaré, a tu lado seré feliz Tú me amarás, yo te amaré, a tu lado seré feliz Yo te amaré, tú me amarás, a mi lado seré feliz Tú me amarás, yo te amaré, a tu lado seré feliz Yo te amaré, tú me amarás, a mi lado seré feliz ¡Suscríbete al canal!